Noticias del Táchira Todo el orden económico necesario para construir una economía alternativa, productiva y diversificada Que vaya mucho más allá de la dependencia que hemos tenido en los últimos 100 años de la renta petrolera Hemos también conversado de la constitucionalización de la banca pública Como una palanca para el desarrollo de la nación Que hoy el Banco Bicentenario y el sistema financiero público Ha entregado más de 500 mil millones de bolívares a productores y productores nacionales Hemos atendido a más de 1200 negocios que han sido saqueados por el barbarismo político, por la guarimba Hoy estamos acá justamente en representación del presidente Nicolás Maduro Para hacer una entrega a una carnicería que fue quemada acá en el estado Táchira Que el propio presidente de la república recibió un mensaje por las redes sociales Y pidió una atención inmediata Y bueno, estamos aquí acompañando como un ejemplo de lo que la revolución bolivariana hace En paz y con un compromiso patrio para incluir a todos los venezolanos y venezolanas La importancia que tiene, digamos, apalancar el desarrollo productivo de la nación A través de todos estos esfuerzos de financiamiento Hemos hablado de la ampliación de los derechos de propiedad Que están consagrados en la constitución y que preserva la propiedad privada Pero claro, tenemos nuevas formas de propiedad que hay que garantizar Del acceso a los insumos y materias primas para los productores nacionales De consolidar justamente la producción nacional Protegiendo aún más a nuestros productos hechos en Venezuela En fin, todo un arsenal de políticas públicas que son necesarias a reconocer Para que Venezuela pueda avanzar en un modelo humano Un modelo que incluya a todos los productores, a todas las formas de propiedad Y que nos permita alcanzar la soberanía y la independencia nacional De cara al futuro con éxito que tiene garantizado la república Noticias del Táchira Noticias del Táchira Noticias del Táchira